Este jueves, esto aún no termina, aún no he dejado de buscar al asesino de mi hijo, tú estás involucrado y te voy a castigar. Enfrentadas por su hija, te vas a alejar de Zeynep, le diré a todos que eres una asesina y una estafadora. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión.